Bueno, y tenemos, que ya nos está esperando, que ahí lo voy agarrándose la cabeza, desde las lejanas tierras de Uruguay, vamos a tener a Francisco Delgado, el organizador del Space Apps de Montevideo, ¡bienvenido Francisco! Buenas, buenas, ¿cómo estás Silencio? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, Che. Todo bien. No, gracias, gracias a vos por estar. Bueno, contame, ¿cómo estás yendo el evento? ¿Qué está pasando ahora? Bien, la verdad viene bastante bien, es el segundo año que organizamos, el Space Apps lo organiza el lugar donde trabajo, que es Fundación Los Pinos, que es un centro educativo y un centro de capacitación que está en una de las zonas medio complicadas de Montevideo, de bajos recursos, brevemente trabajamos con niños, adolescentes y adultos que, bueno, que buscan oportunidades para salir adelante y tenemos un liceo técnico que se basa en el aprendizaje basado en proyectos y está todo relacionado a tecnología y programación y robótica y emprendimiento y trabajo en equipo. Es un modelo que trajimos desde Finlandia, el estar tan relacionado con la tecnología, vimos la propuesta de Space Apps para postear el evento y, bueno, por eso nos lanzamos. Y es el segundo año, este, el año pasado tuvimos 11 equipos que participaron, uno de ellos quedó entre los mejores 36 del mundo que pasaron a la fase final y quedaron por ahí. Y este año, ya les cuento, ahí respondo, quería contextualizar un poco, este año ya tenemos el doble de equipos que están participando, tenemos 22 equipos. Tuvimos más, algunos se fueron bajando, el tema de la virtualidad, ahí ven exacto la del año pasado. El tema de la virtualidad fue también un desafío para los organizadores, somos tres organizadores, entonces, algunos equipos se nos fueron, como que. En este momento, el número de personas que están participando ahora, no recuerdo el número de participantes que están en este momento. Sé que registrados tenemos 440. ¿Es el único Space Apps de Uruguay, no? Este año, sí, somos el único Space Apps de Uruguay. La mayoría de participantes que vimos son claramente de Montevideo, que es donde está el evento, digamos, que es donde somos nosotros, la localidad que atendemos. Pero tenemos algunos de otros lugares, de San José, de Camerones. Y al ser online, este año le da la libertad de... Exacto, exactamente eso, sí. El año pasado, hay una institución que es UTEC, acá en Uruguay, que hostió el evento en otras partes, en Ufraevento, en Rivera. Y bueno, también es importante destacar, esto es muy importante, que bueno, el evento lo organiza Fundación Los Pinos, que es donde trabajo. Pero el apoyo, o sea, los que nos dieron, la institución que más nos ha ayudado es la Embajada de Estados Unidos, en Uruguay. Igual que el año pasado y este año, nos han dado una mano tremenda con el evento. Y sí, tenemos 440 registrados. Wow. Y yo creo que arriba, yo no sé si llegaremos a más de 50 personas que están en los equipos, en total. Tendría que contarlo bien ahora, han sido una locura estos días, entonces por eso los números... Sí, 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 obvio, obvio, ¿no? Pero igual es muchísimo y mucho laburo para manejarlo. Fundación Los Pinos, puede ser que estuvieron en el CATE el año pasado, mostrando un proyecto de cohetería. ¿En dónde? En el Congreso Argentino de Tecnología Espacial. Fá, no me acuerdo, sé que los chicos de un proyecto de cohetería, o sea, el proyecto de tercer año de liceo, de un estudio técnico, es armar un cohete. Vieron que la modalidad... Creo que tuvo el profesor que estaba a cargo de eso. Sí, 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 a mí me suena... Sí, ¿sabes qué? Sí, estaba Daniel y los chicos... Daniel Muricio, Gregorio Medina, que es el director del Centro Educativo, que es el organizador también este año del FaceApp. Y sí, estuvieron los chicos por ahí, sí. Están literalmente despegados con el tema de cohetes y con el tema de la tecnología. Claro. Despegados, ajá. ¡Eh, volvió el Tobin! Sí, no, volvió en forma de ficha, porque se me quedó sin batería la notebook, como siempre. Me olvidé de conectarla en medio de la reunión, pum, va, batería baja, chau. A mí me dijiste que me tenía que conectar y en el momento que me lo dijiste se me apagó la computadora. Hermoso. Tiene poderes de batería el Tobin. Sí, olvídate. Y me pasó durante el evento de apertura también. Ajá. Que empezamos a hablar y me quedé congelado ahí en el streaming. Me dejó solo. Pero bueno, contanos, no sé si le preguntaron recién, pero... Sí, pero ahora le tocaba preguntar a la Jose, no a ti. Ah, dale, dale, por favor. A mí, bueno, la verdad que me parece muy interesante esto de que uno quiera organizar y llevar adelante este tipo de proyectos, que yo creo que a nivel cultural está buenísimo incentivarlos, sobre todo esto que vos estás diciendo, que estás trabajando también con muchos niños. Digamos que, por ejemplo, a mí me gustaría mucho que en un futuro hubiera una versión Kids de este tipo de eventos, atados, los conocimientos y todo, a, obviamente, el vocabulario que pueden manejar los chicos, pero está buenísimo para ir inculcándoles educación y información que el día de mañana los pueda llevar en los sueños que tengan. Y yo tenía la pregunta de, ¿qué tipo de, como trabas o desafíos, has tenido que enfrentarte con esta realización de este evento y qué te gustaría que se logre? Bien, ¿qué me gustaría que se logre? Creo que lo que más nos interesa es el tema de generar comunidad, ¿no? Tenemos varios equipos, el año pasado el segundo equipo que, hay uno que quedó finalista y el otro equipo que ganó, bueno, era sábado, segundo día del evento para nosotros, 11 de la mañana y ellos no tenían, o sea, ellos estaban separados, no tenían equipos, eso fue tipo, organizar los equipos es un desafío y más a nivel de, acá en Discord que fue por la plataforma, está, tipo, háblenme, ¿qué te gusta? A ver, ¿qué categoría te interesa? ¿Qué capacidad tenés? Está, crea un canal, nos echamos, mirá que ustedes tres que están buscando equipos, ¿por qué no se hacen equipos? Entonces, eso fue medio una locura y que es un desafío para nosotros la organización y después estar pendientes de que muchos se nos bajaron, porque no entendían, porque no sé qué, entonces somos tres organizadores, tenemos tutores de otras empresas que ahora después capaz que comento un poco, pero, por ejemplo, estaba contando el año pasado, tuvimos el mismo desafío que este año, pero, nada, se conocieron ahí tarde, eligieron el desafío tarde, le metieron las ganas, le metieron el esfuerzo ahí y ganaron, hicieron un tremendo, un tremendo proyecto y, bueno, esos son desafíos que vemos que SpaceUp nos deja también muy buenos resultados y eso motiva muchísimo también. El año pasado también tuvimos un participante de 80 años, este año un chico de 12 años que estaba medio caí porque no consiguió equipo al final, no tenía computadora, lo estaba haciendo un papel, o sea, las ganas de participar que tienen, ¿no? Y está bueno que podamos dar esas oportunidades y muchos que se bajaron incluso dijeron, che, el año que viene trataremos de volver. Y ahí también yo aprendí, porque también ellos, ahí como mostrás, yo soy organizador y hosteo el evento, hosteo con los equipos, pero también soy encargado de comunicación del evento y ahí, por ejemplo, lo que yo aprendí es, bueno, en mi estrategia de comunicación, el año que viene tengo que poner cómo les sirvió un desafío. Y es algo que puede ayudar es acercar las herramientas para que, bueno, puedan, bueno, no pasen, evitar estas cosas, ¿no? Y que puedan disfrutar del evento, porque más allá de lo que les digo, a los que participan, más allá de ganar, las menciones, lo que sea, están trabajando con la NASA, están, o sea, sus ideas van a quedar en SpaceUpChallenge. Y ya son parte de un cambio mundial y los hace pensar, te hacen cuestionar cosas. El tema del CO2, el tema de la comunicación, el tema del descanso de los astronautas. Una del desafío ese, una participante que está haciendo ese desafío, dice que le motivó mucho a hacer ese desafío porque sufre de insomnio. Y más, vas a saber, todo lo que habrá aprendido ahora, o sea, la NASA, el estar, y las agencias espaciales, te está recomendando cosas, te está tirando piques. Me parece que es un aprendizaje tremendo. Sí, totalmente, totalmente. Qué fuerte lo del chico que lo estaba haciendo con lápiz y papel al desafío. Año complicado para estar sin compu. Sí, 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 la verdad. Año complicado en general. Me gustó mucho lo que, todos los recursos que les han dado a los participantes. Puede que me haya infiltrado en el Discord de Montevideo y haya robado algunos links ahí en recursos. Excelente. Están para usar. En serio, estaban muy, muy buenos. Y estos son del año pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Son los chivos que fueron finalistas? Sí, esos son los que fueron finalistas, sí. Fue algo muy gracioso, lo de ellos también. Nos dieron un dolor de cabeza de forma graciosa porque llegaron tarde. Nosotros en Los Pinos tenemos un patio, tenemos un comedor enorme donde sucedió todo el evento. Estaban jugando el ping-pong, no estaban eligiendo el desafío. A media, el desafío, a media tarde se fueron, del sábado, a media tarde se fueron. Dijimos, está, bueno, se nos bajaron, está, bueno, ya fue. Y el domingo a última hora cayeron. Tipo, ah, sí, nos vemos quedado trabajando en casa. Ah, bueno, dale, ¿cómo van? Ah, sí, ya tenemos esto y aquello. Excelente. Bueno, les toca. Poner frente al jurado. Dale, dale, perfecto, ponemos ping, ganaron. Pasaron ahí unos cracks, unos cracks. Fíjate ahí. ¿Qué era lo que habían hecho ellos? El desafío de ellos, si mal recuerdo, tenían que, el desafío consistía en que la problemática era que satélites y demás perdían datos. Entonces ellos tenían que idear una forma en la cual poder recuperar esos datos. Solución, yo estuve en su presentación de jurados y lo que recuerdo, cómo funcionaba, era que Solución era hacer un, era a través del gaming, crearon un juego que que era como que en el juego se juntaban datos y los datos están dentro de los parámetros de los datos que perdían los satélites. Entonces, a través de la estadística y la probabilidad, si se ingresaba una muy cantidad, una gran cantidad de datos a ese juego, muy probablemente esos datos matchen a los perdidos del satélite. ¿Explicó? Sí, 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 sí. Y hablando, lo que me preguntabas sobre aprendizajes y eso, bueno, este desafío y ellos como ganadores y cómo se posicionaron a nivel global, me ayudó muchísimo a explicarle a participantes, a medios de comunicación que estuvieron difundiéndonos y demás, el tema de la exposición de su desafío y su solución ante el jurado, que es lo clave. Muchas personas estaban, no, pero tengo que desarrollar la aplicación, ¿cómo van a tener dos días para desarrollar la aplicación? Y digo, Ulises, el año pasado, el equipo que ganó, dijeron que iban a hacer un juego para resolver su desafío y no hicieron ningún juego, solamente lo explicaron muy bien y ganaron. Entonces, como que le sirvió de ejemplo como para tranquilizarlos y decir, ah, está bueno, perfecto, es la idea, no solamente el poder hacer. Y nos está pasando ahora con un chico que nos está diciendo, estoy hace tantas horas programando en Python, no sé qué, no sé qué, está bien, perfecto, que te sirva como herramienta, pero tratá de explicar bien tu solución más que diseñar algo. Tal cual. Yo creo que el primer paso siempre en una idea, porque todas las ideas suenan bien cuando las hablamos con nosotros mismos y que quedan en la cabeza, pero cuando te pones enfrente y hay que bajarla, claro, tal cual, no solo expresarla a tu equipo para que todos puedan ir, digamos, al mismo objetivo, sino también ver qué tan real es o qué tan factible es lo que estás pensando. Porque cuando empezás a bajarlo, que creo que eso sí es algo que nos hicieron desarrollar mucho a nosotros en mi carrera, es esto de, ok, sí, no te quedes en la idea que tenés en la cabeza, sino que empezás a hacerla real, fíjate, anda por partes y anda viendo si la estrategia funciona, si el diseño, ya después los detalles técnicos o puede ser el diseño puntual de algo o la programación, es como una, es fundamental y clave, pero ya pasa a otro plano. Primero tenés que lograr que la idea se entienda a cualquiera y que sea factible, digamos, tangible. Y está buenísimo eso de capaz enfocarte en una primera etapa de un evento como este en hacer que sea tangible, que sea real y después podés con más tiempo ir puliendo y arreglando algunos detalles que, nada, buscas profesionales que te ayuden, que se sumen al equipo y podés lograr el objetivo, pero la clave es la idea base. El video de los chicos estaba buenísimo encima. Sí. ¿Tenés idea si me suben el Master FX o en qué? No, ni idea, ni idea. Eso después se coordinó, después yo no estuve en la coordinación porque vieron que después tienen que, como que en la fase global se sube el video un minuto y demás. De ahí yo no estuve tanto en eso, pero está. Y bueno. Está buenísimo, está buenísimo. Che y Francisco. Acá hay una consulta para Francisco, no sé si la pongo. A ver. A mí me parece que no es tan uruguayo porque solo dijo bo una vez en toda la tarla. ¿Algún secreto oculto? Pero dije ta muchas veces. Bueno, yo me mido eso. Sí, sí, sí. Y gurises. Más allá del bo y gurises. Más allá del bo es el ta que lo que define al uruguayo. Claro. El uruguayo es más que un bo. A ver, acá hay una para nosotros. ¿En qué momento duermen? Porque me dormí y me levanté y como si en el... Hemos estado haciendo la radio del SpaceUp Francisco desde ayer a la mañana. Así como no hemos dormido poco, pero le ponemos onda. Sí. Tremendo, tremendo esto. A mí me sirve también. ¿Sí? ¿Hace cuánto ustedes están con SpaceUp? Tres años. Bien. Bueno. Yo sigo las cuentas, veo lo que hacen y trato de aprender de eso también, ¿no? Desde el punto de vista de comunicación y de organización. Sí, oléante, oléante. Y ahí me gustó muchísimo el diseño del Instagram. Le estoy diciendo a José, che, mirá qué piola esto. Se lo pasé, robemos alguna idea. ¿El de Los Pinos o el del SpaceUp Uruguay? No. El SpaceUp Uruguay. Ah. Quería decir, sí, el Instagram lo tenemos un diseñador que es amigo mío, que se llama Valentín Mancilla. Después les paso el Instagram que tiene diseño porque el loco es un crack y nos ha dado una mano tremenda. Ustedes, bueno, ven cómo quedó todo. Está buenísimo. ¿Tenés ahí para mostrarlo, Tomi? Ahí pasé. Lo estaba pasando recién. Ahí te lo puse. Ahí está. Yo vi la página pero no vi en Instagram. Es el Instagram del diseñador. Capaz que le sirve el pique. Ah, manija. ¿Qué es pique? ¿Es como chivo acá? Ahí va, creo que es como chivo. ¿Como una publicidad? El pique es como una recomendación muy bien recomendada. Nada, no sé. Ah, está, por qué. Podrime traducir cosas uruguayas. Ajá. Nada, interesante. Acá está. Ahí vamos a hacer. Ya. Ah, claro. Sí, es ilustrador. Es ilustrador. Hace de todo. Qué piña. Qué piña. Qué piña. Che. Y ustedes que están en Uruguay. Sí. ¿No consiguieron el apoyo de Agustín Ferrando para hacer los videos del Space Apps? Agustín Ferrando, mejor conocido como Tiranos Temblados. Ah, no, no, no. No, 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 no. Todo, todo. Para mí ahí hay una oportunidad para que diga, otra semana en el Space Apps. Otra semana. Y relate todo lo que pasó. No es mal, no es mal. Es buenísimo. Y un resumen así nomás del Space Apps de ahí de Argentina. Ah, podríamos hacer esa. Está, siempre está ocupado Jorge, pero tenemos contacto con él. Soy muy fan de Jorge. Un crack. Bueno, estamos viendo acá en pantalla, le estamos ahí medio usurpando el Discord a la gente de Uruguay. Ahí va. Me encanta esta parte, particularmente, lo de recursos. Me parece que lo han armado muy bien y han puesto links muy interesantes. ¿Dónde está? Algunos de estos. Acá está. Subieron, por ejemplo, la grabación de IBM, que solamente la publicitamos en Instagram. Ahí está la grabación. Sí. Después habían puesto a lo del Rocket Chat, Deep L. ¿Ustedes habían hecho un Zoom con un con un tutorial de cómo usar los datos de la NASA? Sí. Sí. Todo eso lo fui enviando porque tuvimos, lo organizamos así, el evento sucede por Discord, pero tuvimos, ayer tuvimos tres charlas de Zoom. Entonces, ahí, por ejemplo, les expliqué cómo usar el Rocket Chat y se los envié ahí. La recomendé a un traductor y les envié el traductor. Hablamos sobre el tema de, ¿cómo se llama? De, bueno, el Creative Commons, el de Open Data y eso. Se lo enviamos. Tuvimos dos empresas que, tenemos dos empresas que nos están ayudando y la verdad es una mano increíble porque salieron ahí de la nada. En el 2016 hubo la primera edición de SpaceUp en Uruguay. No le hicimos los pinos. La hizo, fue encargado Marcelo Farías que trabaja como consultor de una empresa de tecnología que se llama Rostrap. Bueno, y él, tipo, se comunicó conmigo. Bueno, vi que estaban haciendo SpaceUp de, tipo, ayudarlos y trajo tutores, hizo un workshop sobre cómo leer los datos de la NASA, de eso que hablamos. Está ahí al tanto. A mí me orientó un montón y nada, increíble. ¿Sabés que ahora estaba abriendo Discord? Si da el tiempo, si se abre el Discord en mi computadora porque como digo se me habló antes, si querés, te doy los permisos de administrador para que veas todos los equipos que tenemos cómo están trabajando, si quieren. Dale, ¿podés compartir tu pantalla? ¿Compartí vos? Bueno, igual se me está abriendo Discord, así que... dale, avisó. Vení, ¿no entraste? Chosmeamos. Chosmeamos nuestro Discord que ha sido posto un desafío muy grande. Sí. Vamos a grabar por el Zoom. Me interesa muchísimo. Pablito. ¿El bot? No, y el bot está dormido. ¿Cómo que está dormido? Avisale al Pablito que el bot no está... Acá arriba debería aparecer el bot que diga MarsBot. Fíjate en el chat privado si le podés hablar al bot. No, no, está dormidísimo. Bueno, ahí la mica que nos está escuchando le va a escribir al Pablito. Avísenle al administrador. Bueno, este es un bot que te habla, que lee las bases de datos y arma los grupos, te mete en el servidor, te cambia los permisos, te pide la fecha de nacimiento, el correo, que por qué pasa. Así que tenemos... Está llenísimo de grupos el servidor y está todo comprimido encima. ¿Cuántos equipos tienen? Tenemos... Pasa que no están todos, todos en Discord. Ahí me fijo cuántos tenemos. Entonces, encima estamos organizando para tres localidades, estamos en Mendoza, Bariloche y San Juan. Así que tenemos... Claro. Bueno, igual es muy parecido al de ustedes. Canales para buscar equipo, canales de texto y voz por equipo. Después tenemos otra parte que es exclusiva de los jurados. Sí. Ah, acá es San Juan, mirá. Que son jurados barra mentores en realidad. Sí. Y acá, por ejemplo, en San Juan hay un equipo solamente conectado al Discord. y la parte nuestra de la organización donde hacemos las reuniones, metemos los comandos para mover a los usuarios, el datalog, etc. Bien, bien, bien. Así que no, ha sido un... Ha sido todo un desafío pasar a la virtualidad. Sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, es la primera vez que uso Discord. ¿Cómo es esto? Porque, porque bueno, nada, el año pasado hicimos todo, fue la primera vez, hicimos presencial y bueno, ¿cuál es tu usuario en Discord que estás acá con nosotros? Así te paso por unos minutitos, te doy el control. Mirá, ahí... No, no me vayan a hacer nada malo acá en el Discord, no me lo descontroles. Por favor, por favor. Bueno. Ahí te etiqueteé en el general. Ah, decime tu usuario, te busco acá y te pongo los dos. Ah, es Tom. algo como Tom. Ajá. José, ¿tenemos otra pregunta mientras? Sí. A ver, ¿qué te pareció? ¿O puedo compartir pantalla? Ahí está. ¿Cómo quieren? No, está bien. Ah, está bueno, tienen una carpetita por... Claro. Por nombre de grupo, está bueno, está bueno si me gusta. Space Dreamers. No, no, pero veá, escuchate esto, está Space Dreamers 71, Space Dreamers, Space Dream, Space... Buenas, ¿por qué estás? Dreams 2. No, ¿pero son todos del mismo grupo o hay... no son diferentes equipos? Space Dream y Space Dream 2 son del mismo, pero incluso creo que abandonaron. Entonces, está. De una a una. Sí, me gusta este, rumbo a Marte, me gusta ese. Che, y pregunta, la presentación esa de cuatro minutos que hacen para el jurado, la van a estar transmitiendo por algún lado, se puede ver cuando esté listo. No, 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 es privada, es privada. ¿Cómo es esto? No sé si ves en nuestro Twitter, quizás vas a poder encontrar. Ah, no, mirá, anda a anuncios, anuncios, te das anuncios, subís, y ahí para que verlos... ¿Están en...? Sí, sí, subís, subís, subís. Tenemos 12 jurados, esos son tutores, esos son tutores de Rostrap y de IBM, que IBM también nos, ¿cómo es esto? nos dio una mano con el workshop. ¿Eh? ¿Qué peor? ¿Y cómo es esto? Sí, 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 están ahí tipo como tutores y tipo los ponen arroba tutores y van y dan una mano, son unos cracks. Y arriba tenés los jurados que, fa, son, es tremendo jurado, a ver, ahí están, ahí están todos y para atrás tenés un pequeño CV, que, bueno, Victoria Alonso Pérez, que es ingeniera electrónica, creo, Juan Bertizanz, que es el director de una academia que enseña a programar a chicos, Sofía Puch, que es de Enseño Uruguay, Daniel Dressler, capaz que conocen al hermano, Jorge Dressler. Ah, sí, 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 sí. Daniel es médico. ¿Y el hermano está metido en cuestiones espaciales? No, en realidad, Daniel lo que diseñó fue un dispositivo para una, a una condición auditiva muy específica y diseñó un dispositivo que se pone y que, bueno, los ayuda a escuchar mejor. Guau. Porque es médico también. María Eugenia Facio es, si mal recuerdo, argentina y es especialista en el tema de comunicación de la ciencia, si mal recuerdo, son demasiado jurados, no quiero equivocarme. Tabaré Pérez es el presidente de cohetería y modelaje de Uruguay. Alejandra Rossi es directora de la sociedad. Tabaré también estuvo en el Congreso Argentino de Tecnología Espacial, el año pasado. Ahí está. Sí, entonces sí, fue cuando fueron los chicos de Fundación Los Pinos. Sí, me acuerdo que había presentado algo enroscadísimo, ¿te acordás, Franco? Sí, sí, era OpenSCAD para diseño de cohetería y yo la pregunta en el momento de la pregunta fue, ¿cómo puede ser que le guste OpenSCAD? Porque el chabón estaba enamorado de la plataforma que es una plataforma de modelado 3D que detesto y tenía entendido que todos la detestaban, pero a él le encantaba. es un crack el Tabaré es una gente está ahí también dando una mano a los gurises, Pablo Casucuerta es cineasta, el año pasado llegó junto a Gonzalo Frasca, que Gonzalo Frasca fue un jurado del año pasado, no sé si lo conocen, él se diseñó, está en la parte, creo que trabajó si mal recuerdo en el tema de Cajut, ¿conocen Cajut? Sí, el complemento es ecológico. No, Cajut es una plataforma de juegos y también está muy metido en la educación y la tecnología como que crea videojuegos para educativos que se usan en Finlandia, búsquenlo Frasca Frasca es el usuario en Twitter, es medio influencer también del tema de la tecnología y muy buena gente y un gran profesional que estuvo el año pasado y trajo así como para conocer los pinos a Pablo Casacuerta y dio tremenda perspectiva del tema del jurado y lo subimos con pruebas este año. Pedro Medina es el director del Centro Educativo de Los Pinos, no es el director de la fundación, es solo la parte educativa y también organizador del evento. Damián Sandler es Product Manager de Dilocal. Dilocal es la primera empresa unicornio se le llama, empresa unicornio de Uruguay que como que está como valvada en una gran cantidad de plata y ofrece un montón de servicios de tecnología fue un gran logro que Dilocal escalara a esa posición, hace poco fue noticia en todo Uruguay. Nancy Gunn y Anthony Figueroa, Nancy Gunn, ahora no recuerdo mucho su CV, pero está muy está muy ligada al tema de los Steam, las Steam, el tema de la tecnología en mujeres, como promoverlo a mujeres y a traer más chicas a esa área y después está Anthony Figueroa que es el cofundador de la empresa Rostrup que es una empresa que da soluciones a empresas como Salesforce, Spotify, Disney, muy salado. Qué peor. Y hoy van a estar juzgando ahí eligiendo a los dos representantes uruguayos. A ver qué banda. Fue alto jurado, tiene, me encanta. Alto jurado, sí, la verdad. Ahí están los CV. Nuestro jurado se basa muchísimo más en la parte espacial quizás. Ahí va. La mayoría, la gran mayoría son de CONAE, que es la agencia espacial argentina. Hay creo que uno o dos de INVAP, que es una empresa también muy grande en Argentina que hace satélites y reactores nucleares. Y el resto también son del palo de la investigación, del CONICET, que es la toda la parte nacional de investigación científica. Qué tremendo. Vos sabés que ahora dijiste satélites y el proyecto, volviendo a hablar del tema de nuestro Liceo Técnico en Fundación Los Pinos, uno de los proyectos de los niños, de los adolescentes de cuarto año, porque es un ciclo básico tecnológico y pachillerato tecnológico, el proyecto de cuarto año es hacer una sonda meteorológica. Y la idea tipo es... ¿Con globos de helio? Lo último que vi es que era con una cometa lo que estaban haciendo. Ah, bien. ¿Y para cuándo más o menos lo tienen? Porque tenemos nosotros un proyecto acá en Mendoza de que queremos largar un globo gigante. No digas nada, por favor. Ah, ¿para cuál de los dos? ¿El de Pablo de León? No, sí, 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 sí. Ah, bueno, el otro... Perdón, ¿eh? Pero el otro es confidencialísimo. Podríamos coordinar algo. No, este es parte del proyecto de año. el tema de la... de esto. Entonces, no tengo bien la fecha ahora, pero nada, de última podemos después contactarnos y entran ahí a los pinos y se ve. Excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? José Franco. Yo tengo una pregunta. Tomi, ¿alguna vez fuiste a Uruguay? No, y siempre quise ir a Uruguay. ¿Eh? Es hermoso. ¿La JC? ¿Fuiste tú? ¿A dónde fuiste? Con unas amigas tuvimos un par de vueltitas, en realidad. Estuvimos en Colonia, estuvimos en Montevideo, La Paloma. Tú, qué linda La Paloma. Sí, estuvimos acá en Colonia también, que me pareció hermoso. Ah, Polonia. Es muy bueno. Sí, sí. Y un par más. No, yo también quiero conocer, pero no ir. ¿Cómo? ¿Cómo conocer, pero no ir? Yo también quiero conocer, pero no ir. No, yo también quiero conocer, pero no he ido. Ah. Me agarró en algún momento una fascinación por Uruguay, por tirar un temblado posta. Era como, no, Uruguay es el mejor país, obvio. Hay que ir. Y después, bueno, pasó todo esto y no se puede ir a ningún lado, pero bueno. Quería ir a conocer el perro estatua, los dedos, el nene ese que dice Mario. No sé si los podrá encontrar. Todas las cosas que parecen tirarnos. El Nico dice, tienen que ir a Santa Teresa, a la mejor plaza. Este es muy bueno. Rivera, Rivera, o sea, La Paloma, Cabo Polonio, Rivera, Balizas. Perdón, Rivera no, Rocha. Todos con R. Es Rocha, son de, son localidades de Rocha y está buenísimo. Bueno, cuando vayamos a Uruguay te vamos a visitar entonces. Dale, sí, le hago. Nos das alojamiento. Dale, Uruguay Couchsurfing. Genial. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Pues ya se nos está acabando el tiempo. Una última. ¿Alguna vez participaste del Space Apps como participante? No, no tuve el gusto. Me re gustaría participar. Yo veo, leo los desafíos cuando voy a publicar y digo, no, aquí hay más esto. Y aparte, cuando me piden ayuda, digo, a ver, bueno, a ver, en qué concepto desafío lo empiezo a leer y digo, pa, podría hacer esto y esto y aquello. Bueno, Ulises, tienen que, me gustaría, me gustaría, sí, pero también me gusta mucho el tema de organizar y eso. Y bueno, pero, sí, me gustaría. No, no he participado, pero bueno. Estamos en la vida. La maldición, sí, es la maldición del organizador. Por querer traerlo acá, somos los que nos quedamos afuera, pero bueno. Es lindo. Así que bueno, muchísimas gracias Francisco por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.